Rápidamente me presento, mi nombre es Esteban Pedraza, soy duitamense, toda la vida he vivido en Duitama, pero quiero contarles que hace dos años me fui a vivir a Bucaramanga, me fui a estudiar en la universidad. Y quiero contarles que para mí ha sido muy difícil adaptarme. Vea, yo me fui a estudiar a la universidad pública y me han pasado cosas muy raras. ¿Tenemos gente de universidad pública esta noche? No abuya eso, que se sienta la gente guerrera, la gente luchadora, y uno que otro marihuanero también. Quiero contarles que me fui a estudiar a la universidad pública y me han pasado cosas muy raras, pues, por ser boyacense. Vea, yo estaba los primeros días recién llegado, y usted sabe que llegó a la universidad pública cuando lo reciben con qué? Vea, usted sabe que llegó a la universidad pública cuando lo reciben con un paro, con un tropel. Yo estaba los primeros días en clase, cuando de repente, pa, 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 estallidos, se forma el tropel, entran los encapuchados y todo el mundo se empieza a listar y empiezan a repartir funciones. Y dicen, usted, usted se va para la primera línea, usted, usted nos va a ayudar con los escudos. Y usted, y me dicen a mí, usted de nuevo nos va a ayudar a armar las papas. Y yo de boyacá a su merced, pues, si de algo sé, es de papas. Entonces yo me fui, pues, me puse a armar las papas. Que la papita criolla, que la papita salada, que la papita rellena. Porque yo dije, pues, variedad, ¿no? Y llego yo con las papas, buenas. Y llega el capucho y me mira y mira las papas. Me dice, ¿qué es eso? Y yo, pues, papas. Y no es por nada, pero me quedaron, vea, bomba. Muchas gracias. Como les decía, para mí ha sido muy difícil adaptarme, ha sido difícil adaptarme a esa ciudad. Y a mí me la montan, me dicen que porque vengo de un pueblo, que vengo de un pueblo. Y yo digo, no. Pero después veo las noticias, que hay una vaca sueta en medio del Parque de los Libertadores. Y digo, bueno, de pronto sí. Somos un pueblo, somos un pueblo hermoso. Y hay que reírnos de eso. Y los invito a que nos rellamos de eso, de las cosas que pasan en Duitama. Porque en Duitama pasan cosas muy raras. Yo trato de explicarle a mis amigos que Duitama no es un pueblo. Pero pasan unas cosas. Que uno dice, es un pueblo, su merced. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un accidente en la familia, un accidente de tránsito. A mi mamá la atropelló una vaca. A mí no me dio tanta risa cuando me enteré. En serio, a mi mamá salió como todas las mañanas, camino de trabajo, en su bicicleta. Iba por medio del camino. Cuando de la nada, pa, una vaca la atropella. Una vaca. A mi mamá, una vaca. O sea, no que mi mamá sea una vaca. A mi mamá la atropelló una vaca. ¿Qué probabilidad hay de que pase eso? Quiero contarles, amigos, que no es la primera vez que pasa en mi familia. ¿Qué probabilidad hay de que pase eso? Ustedes se preguntarán, es que eso no pasa en una ciudad. Tienen problemas con el tráfico, con la inseguridad, con el pico y placa. Nosotros ahorita tenemos un serio problema con las vacas. Es que eso se salió de control. O sea, yo no sé en qué momento. Voy acá, está muy inseguro. Además que menos mal no pasó nada grave. Y realmente no le pasó nada grave a mi mamá. De hecho, por ahí está riéndose. A dolorida todavía. Pero, o sea, es muy raro que nos pase eso, ¿no? No pasó nada grave, pero, parce, yo me pongo a pensar. Y a mi mamá la pudo matar una vaca. Y yo he escuchado formas ridículas de morir. Pero me voy a ir atropellado por una vaca. En Boyacá. O sea, yo veo esa noticia en el periódico y me da risa. Perdón. Es que imagínese, o sea, imagínese usted llegando al velorio. Pero, mi hijo, mi sentido pésame. ¿De qué murió su mamita? A mi mamá la atropelló una vaca. ¿De dónde era? ¿De Uitama? Sí. Ah, de razón. Es que imagínese, o sea, qué muerte tan ridícula es esa. Imagínese, yo como el día de mañana, como le voy a explicar a mi hijo, cuando me pregunte de qué murió su abuela. Que llegue mi hijo y me diga, papi, papi. ¿De qué murió mi abuelita? No, hijo, a su abuela la atropelló una desgraciada. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba, se llamaba Lola. ¿Y cómo era? Pues tenía cabeza y tenía cola. ¿Y qué dijo cuando la atraparon? Eso fue lo peor de todo. Que no dijo ni mu. Les decía que para mí ha sido muy difícil adaptarme a esa ciudad. Es que también hay que decirlo, los santandereanos tienen unas costumbres muy raras. Vea, yo estaba los primeros días recién llegado y un amigo me llamó y me dijo, ¿qué mano? ¿Vamos a comer culona? Y yo, ¿qué culona? Sí, aquí en Santander se come mucha culona. Y yo no sé si seré muy ignorante o qué, pero a mí me dijeron, vamos a comer culona y yo no me imaginé que me estaban invitando a comer hormigas precisamente. Yo pensé que me estaban invitando a pecar a un sitio, bueno, a un burdel. Entonces yo le dije, ush, parcero, bueno, vamos. A ver, es que yo estaba recién llegado a la ciudad, era como, no conocía gente, era mi único amigo. Realmente yo le acepté la invitación por decencia. Porque sepan los mujeres que cuando uno de hombre acepta ese tipo de invitaciones, es únicamente por decencia. Entonces yo le dije, bueno, vamos, ¿cuándo vamos? ¿A qué horas? Me dijo, el viernes a las dos de la tarde. ¿A las dos de la tarde? ¿Por qué tan temprano? No es que a esas horas están fresquitas. Además hay promoción dos por uno. Y bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Al parque de los niños. ¿Al parque de los niños? Parce, y se llegó el viernes a las dos de la tarde. Y yo salí preparado y yo no tenía que ir preparado para cualquier cosa. Entonces yo salí de la casa, me tomé un jugo de borojó. Con un mero macho. Y así salí rumbo al parque de los niños. Y llego yo al parque de los niños. Bueno, ¿a dónde es que me va a llevar? El mal me dice, allí, la mejor hormiga culona de Santander. En el momento que yo escucho la palabra hormiga, ¡ay marica! Yo venía preparado para otra cosa. Vea, yo me había perfumado, me había peluqueado, hasta me había depilado. Para terminar comiendo hormigas en un parque. Y eso no era lo peor de todo. Lo peor de todo es que el borojó y el mero macho ya habían empezado a hacer efecto. ¿Se imaginan? Yo a las dos de la tarde, un viernes, en un parque repleto de niños. Con parola. Me tocó caerle a la señora que vendía las hormigas. Además que me da rabia que los santandrianos son discriminadores con las hormigas, porque no se las comen a todas. Solo se comen a las que tienen culo. Si no tienen culo, no se las comen. O sea, ¿qué culpa tienen las hormiguitas de haber nacido en Bogotá? No merece que se las coman. Por eso hoy los invito a que consuman también hormigarrola. Amigos, yo soy Esteban Pedraza. Ese fue todo mi tiempo. Muchas gracias por sus risas. Gracias. 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 Gracias.